Concepción Estimados pasajeros, bienvenidos a Concepción Nosotros tenemos la fuerza, nosotros los trabajadores tienen la película cara y podemos hacer los cambios necesarios Se puede conseguir una educación digna y de calidad y gratis y una salud digna y de calidad y gratis, no la salud pública que hay hoy día Es una reforma laboral que no nos gusta, que no es nuestra, pero abre puertas para seguir desarrollando el movimiento sindical compañero Nosotros tenemos la fuerza, no es nuestra forma, pero es nuestra forma importante Bienvenidos, subo al bus de los trabajadores La derecha no ес la derecha no ¡La derecha no! ¡La derecha no! ¡Chines necesita un pueblo único! ¡Gracias! 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 Estos encuentros en las regiones han sido enriquecedores. Primero para escuchar a la dirigencia sindical, para construir la demanda de base, que es la más importante, la que construye el país real, y no el país que está sin poquito solo a Santiago o a la quinta región. ¡Gracias! 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 ¡Regacias! ¡Ay! ac précisada ¡Gu Ya! ¡Gracias! ¡Agadén! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos ido a conversar, hemos ido a dialogar en un encuentro fraterno, solidario. Nos equivocamos, mil veces nos equivocaremos, pero mil veces ganaremos porque el mundo sindical y la solidaridad de clase es una y esa convicción es la que tenemos que tener. Ya no solo dirá la disputa de las ideas, sino dirá la disputa de las conciencias en todo lo que este concepto significa. La conciencia es racionalidad y la conciencia también es el tema externo con el proceso. Y esa pena tenemos que asumirla con más convicción. Darle ese otro giro, ese otro sello, ese otro gusto al proceso que estamos viviendo. A ponerle ese goce de empanaje y no pinta un proceso de cambio que hoy día no se percibe. Eso es lo que tenemos que ir a construir. Esa es la particularidad que el mundo social organizado le puede dar a este proceso. Hay algo a lo que nosotros no le hemos sacado el potencial desde el mundo popular y tenemos que hacerlo. Y yo creo que eso también es una invitación que tenemos que hacerlo primero a nosotros mismos. Primero a nosotros mismos y luego a todos los demás. Hay que se sumen a ese esfuerzo. Yo creo que si nosotros pusiéramos en tensión todo este esfuerzo y toda esta arista de aquí a noviembre, créanme que serían muchos menos los que dirían que es probable que se pierda el gobierno y seríamos miles, miles diciendo que Chile necesita al pueblo unido. ¡Chile necesita al pueblo unido! ¡Chile necesita al pueblo unido! ¡Chile necesita al pueblo unido!